Yo creo que nos hace crecer como personas principalmente, igual nos ayuda a adquirir nuevos conocimientos en nuestra rama de estudio. Complementa a lo que ya tenemos como bases en México y nos sirve de una amplia experiencia para saber qué se estudia en otras partes del mundo. Creo que hemos crecido en todos los aspectos, tanto físicamente, sociológicamente, profesionalmente. Hemos obtenido experiencias buenas y malas que son más que nada aprendizajes y regalos. Creo que también nos permite reconocer lo que hemos visto y verlo de una manera distinta, como lo veíamos en México. Y bueno, me ha enriquecido también para conocer a personas de diferentes países y volverme una persona con conocimientos multiculturales. En Francia se utiliza muchísimo el trabajar en equipo, entonces cuando llegas regularmente trabajas en binomios. Finalmente saqué el carácter, mi responsabilidad, mis ganas de seguir adelante y pues concluí satisfactoriamente mis dos semestres sin reparar materias. La capacidad de adaptarse a situaciones estresantes, complicadas, en las cuales se está haciendo una desventaja y también a planear y priorizar las tareas a realizar. Sobre todo conocer nuevas formas de trabajar, como trabajan los estudiantes de ingeniería y los ingenieros franceses, me aportó muchísimo. Considero que el aprendizaje que tuve en esta estancia en Francia me va a servir mucho en mi desarrollo profesional, académico y como lo han dicho mis compañeros, el crecimiento personal es enorme porque obtienes un sentido de la responsabilidad tremendo, además de que aprendes a moverte tú mismo y es todo un paquete que te llevas. Hay muchas oportunidades, sobre todo para los jóvenes y en estas instituciones tenemos grandes oportunidades para ir a muchos lugares y es cuestión solo de trabajar y ponerse como objetivo realizar dichos estudios, dichos intercambios y realizar nuestros sueños. No hay que tener miedo a expandir nuestros conocimientos saliendo de nuestra zona de confort, sino que hay que intentar, ya que más allá de una experiencia nos va a dar muchos conocimientos tanto profesionales como culturales y nos va a hacer crecer tanto como profesionistas y personas al mismo tiempo. Muchas veces el hecho de conocer personas de otras nacionalidades, de otras carreras, de otras ramas, eso los enriquece a ustedes. Que estar en otro país te va a abrir tu visión y no solo te cierres a lo que hay aquí en México, atrévete y salta al país. Y recuerden que cuando empiecen a estudiar su carrera, busquen un idioma, enfóquense, busquen las becas que hay porque hay una gran oportunidad de becas en el Tecnológico de Veracruz y en todos los tecnológicos y ustedes pueden, si buscan, encuentran.